Hola, hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games ¿No les ha pasado a ustedes que, bueno, tienen su consola con el gen y es un quilombo usar YouTube, por ejemplo, que no lo pueden usar porque tienen que iniciar sesión, no saben cómo, se les complica todo Bueno, tenemos un método para que, bueno, ustedes puedan utilizar YouTube sin iniciar sesión en la cuenta, ¿sí? Bueno, acá como pueden ver, nos ha iniciado sesión en PlayStation Network para utilizar YouTube debe iniciar sesión Bueno, vamos a evitar esto, vamos a evitar esto Vamos a salir, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer será eliminar la aplicación de YouTube que ya tenemos instalado en nuestro PlayStation 3 Así que esperamos un toque Ah, me olvidaba, deben activar el gen Esto lo pueden hacer al principio Así que activamos gen Una vez ya activado el gen, vamos hasta YouTube Acá sobre YouTube, presionamos el botón triángulo Acá le damos eliminar, ¿sí? Vamos a borrar el YouTube que trae originalmente la consola o que ustedes cargaron desde la tienda Bueno, y ahora nos vamos a ir al navegador Bueno, amigos, una vez en el navegador presionamos Start Y acá vamos a escribir la siguiente dirección que nos va a llevar justamente al YouTube que debemos instalar Voy a escribir bit bit.ly .ly con y barra y acá vamos a poner mayúscula Espera, mayúscula con qué botón Ahí está Ponemos mayúscula ITN ITN OPSN OPSN Todo junto Bueno, acá presionamos Start Una vez que presionan Start Se va a cargar Ahí está Esta página de Megafire Ustedes le van a dar acá A descargar Aquí dice Download Le damos a Icon X Obviamente, chicos Deben de tener ustedes Su consola conectada a Wi-Fi Y no a Internet Bueno, vamos acá a Dev HDD0 Acá nos vamos a ir a Pacajes ¿Sí? Acá en Pacajes Perdón Vamos a presionar el botón Start ¿Sí? Ahí en Pacajes Start Y se va a descargar Ahí está El PKG del YouTube Que no necesita iniciar sesión Vamos a esperar un ratito Muy bien, chicos Ya se descargó el PKG Presionamos Círculo Volvemos a presionar Círculo Para salir del navegador Ahora nos vamos Acá donde dice Administrar archivos PKG Le damos a Instalar Archivos PKG Vamos donde dice Almacenamiento del sistema PlayStation 3 Y acá nos va a aparecer ¿Sí? YouTube 3.03 No PSN No Gen Así se llama el archivo Le vamos a dar con la X Y ahí se va a proceder Instalar Esto no tala nada Es súper fácil El procedimiento total A lo mejor se le lleve 10 minutos Según también La velocidad de su internet Si algún día se llega a caer el link Por favor avísenme en los comentarios Por favor ¿Sí? Ahí estamos Bueno Tenemos acá el YouTube Nuevo Vamos a abrirlo Como les digo También esto funciona para El Gen 4.89 Sin problemas ¿Sí? Esto funciona con el Gen 4.89 Sin problemas Ahí está iniciando YouTube Bueno Ya está Ya está chicos Y se pueden dar cuenta De que No Ahí está No me pidió iniciar sesión Así que Podemos ver sin problema Lo que Ahí está Mira Todo Podemos ver cualquier video Podemos entrar a buscar Pinogames también Y aparece acá Pinogames 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 O Pinogames PC2 Bueno está Y pueden ver su YouTube favorito Claro que sí Señor Y claro que sí Así que bueno Espero que les haya gustado Hasta acá llegamos con este video Dejen su like Comentario Hola, hola, hola amigos ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más De este canal Pinogames Ahí está Ahí está Ahí quedó Quedó el canal de YouTube Bueno chicos Nos despedimos Muchas gracias para todos Chau chau úú Qué Más Qué Más